Muy buenos días amigos y muchas gracias por acompañarme de nuevo en esta segunda parte del video de cómo crear un personaje para Crazy Talk. Antes que empecemos me gustaría disculparme con ustedes porque la verdad he tenido tanto trabajo estas últimas semanas que no he tenido tiempo para poder terminar este video. Y me acabo de mover a un estudio nuevo y apenas estoy empezando a acomodarme, a instalarme y ojalá pueda volver a mi rutina y empezar a hacer esta clase de videos más a menudo. Pero bueno, aquí vamos. En la última parte creamos este ángulo del personaje, el ángulo número 0 y obviamente el proceso es exactamente el mismo para todos los otros ángulos. O sea que si estaban esperando que termináramos este video para poder continuar con su propio proyecto, yo creo que estaban esperando por nada. Porque básicamente la creación de todos los otros ángulos es exactamente lo mismo. Ok, se crea el ángulo, por ejemplo, aquí vamos a crear el ángulo 45, boom boom boom, más rápido lo voy a hacer para, para nomás como demostrar. Ok, luego aquí vamos a poner el ángulo 90. Los únicos puntos que tienen que tomar en cuenta es que cuando estén creando estos personajes no les pongan nada de perspectiva porque el programa Crazy Talk le va a agregar la perspectiva ya después. Entonces, ok, entonces exactamente de la manera que nosotros creamos este, este pedazo, este ángulo, lo vamos a repetir básicamente nueve dieces más, nueve dieces más, ok. Excepto los últimos dos ángulos, los últimos dos ángulos se hacen por arriba, o sea que aquí están los ojos, ahí, luego la nariz ahí, la nariz acá, la boca, así que se va a hacer. Ok, es el proceso exactamente igual, se hace un pedazo a la vez y se va configurando, ok. O sea que no es nada nuevo, pero lo que vamos a hacer nosotros en este video es que vamos a ahorrarnos un poco más de tiempo porque aunque la manera recomendable es tomar tu tiempo creando cada ángulo a la vez, no es exactamente necesario, si tienes a Puppet Producer, la verdad lo único que tienes que hacer es preocuparte por crear cuatro ángulos buenos, ok. Ya anteriormente creamos el primer ángulos, que es el ángulo cero, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar todo lo que creamos anteriormente y vamos a ir al Auto Mirror Option, que es esta mascarilla de aquí, ok. De aquí vamos a seleccionar la opción de Front to Back, ok. Entonces esto nos va a dar una copia de este mismo ángulo, ok. Pero nos la va a reconfigurar para que el programa piense que las partes ahora son las partes de atrás, ok. So Front to Back, Bam, ok. La copia es exactamente la misma. Nada más que ahora, si hacemos Control-B, o sea Break, también podemos hacer Right Click, Break Apart, ya ven Control-B, ok. No más una vez, porque si lo hacen más de una vez se va quebrando todo, ok. Si se ponen a ver aquí en la mantenilla de propiedades, a ver si lo encuentro, ahí está. Pueden ver que ya está configurado como Front Hair 180 Pivot, esta es la cara, 180, esta es la mano derecha, 180, o sea que este es el ángulo de atrás. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer aquí, sin modificar nada más, es que podemos ajustar los niveles, ok. Aquí voy a seleccionar esta cara y voy a oprimir las teclas Control y la flecha de abajo para mandar esta cara para abajo, pum. Quizás una vez más, ok. Este pelo de atrás lo voy a mandar para arriba, 1, 2, 3, 4, ok. Y la verdad, ahí es donde tiene que quedarse y no tenemos que hacer nada más. Entonces, aquí estas manos las voy a mandar para abajo, ok. Entonces esa es la tecla de Control y la flecha de abajo, pum, pum, hasta que se vaya para abajo, ok. Las veces que usted quiera. Ok. Así le vamos ajustando los niveles. Esto ya está en la parte de abajo. Esto también. Ah, ok. Eso ya así se va quedando. Ya que los niveles están ajustados, lo que vamos a hacer es que vamos a configurar ciertas cosas que no son iguales. Porque obviamente este símbolo todavía es el mismo de acá. Si me meto aquí y le dibujo algo, ese cambio también va a ocurrir en este símbolo. Y eso no es lo que queremos porque lo que estamos haciendo es creando un ángulo nuevo, ok. Entonces Control Z para regresarnos. Ok. Entonces voy a hacer, o voy a seleccionar este torso de arriba. Hacer un right click con el botón derecho del mouse. Entonces seleccionamos Duplicate Symbol. O sea que vamos a duplicarlo. Ok. Aquí va Symbol 9 Copy. No es necesario darle nombre nuevo. Pero ahora si modificamos este símbolo, como pueden ver, ese cambio no va a ocurrir aquí. Y eso es exactamente lo que queremos en esta ocasión. Ok. Entonces ya que este símbolo es un símbolo nuevo y único, le vamos a hacer un doble click aquí. Boom, boom. Estamos adentro. Le vamos a modificar un poco. Vamos a seleccionar este color. La única modificación que voy a hacer es que voy a cambiar como se ve este pedazo. Ok. Y aquí le voy a poner una rayita. Vamos para que se vea como que es la parte de atrás del personaje. Ok. Y ya tenemos eso por ahí. Ya con eso estoy conforme. Ahora la parte de, la parte trasera de los pantalones. Ok. Obviamente ahorita es el mismo símbolo. O sea que cualquier modificación que le hago aquí, también se nos va a modificar esta parte. Entonces eso no es lo que queremos. Vamos a hacer un right click. Duplicate Symbol. Boom. Le dejamos el nombre que él quiera. Y vamos a entrar ahí. Doble click. Y simplemente nos ponemos a modificar. Nos ponemos a modificar el dibujo conforme lo que nosotros queremos que se enseñe en ese pedazo. Ok. O sea que tiramos el dibujo como unas nalgas. Y quizás una bolsa, un bolsillo. Ya con eso tenemos suficiente. Ya como ven, estas partes, como la verdad en este personaje las partes son casi iguales, no es necesario cambiarlas completamente. Ok. Entonces vamos a modificar estos zapatos. Lo que yo voy a hacer es que voy a modificar este zapato de acá. Lo voy a hacer un Duplicate Symbol. Ok. Y no me fijé en el nombre. Es Symbol 16 Copy. Ok. Entonces lo que voy a hacer es que voy a cambiar este símbolo. Right click. Swap Symbol. Symbol 16 Copy. Que me lo copie. Que me haga la copia de la copia. Y me lo ponga ahí. Ahora este símbolo, Symbol 16 Copy, es el mismo símbolo que está aquí. Symbolo 16 Copy. Entonces, cualquier modificación que yo le haga a este zapato, también va a ocurrir en este zapato. Pero no en estos. Ok. Eso nos va a ahorrar un poco de tiempo también. Entonces, vamos a entrar aquí. Vamos a modificar este zapato. Quizás algo más o menos así. Quizás algo más o menos así. Y ya tenemos la parte de atrás. Ahora ya se ve como que es más o menos la parte de atrás del zapato. Ok. Entonces, le damos una revisadita. Ok. Tenemos la parte de atrás de los zapatos. Tenemos la parte de enfrente. Los pantalones. Eso va normal. Eso está bien así como está. A ciertas cosas que tenemos que asegurar que se saben. Por ejemplo, en la parte de atrás de estas manos, este dedo tiene que estar aquí en este lado. No aquí. Entonces, esto lo vamos a tener que reemplazar completamente. Y de la manera que vamos a hacer esto, es que lo vamos a duplicar de nuevo. Boom. Va a ser Symbol 12 Copy. Recuerden el nombre. Porque aquí también le vamos a hacer un swap. Ok. Swap Symbol. Symbol 12 Copy. Symbol 12 Copy. Esta etapa. Lo único que voy a hacer es que voy a modificar esta mano. F7. Vamos a ver. F7. Y nomás lo voy a dibujar directo. Ok. Nomás para ahorrar tiempo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Ok. 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 bueno ya uno le va modificando según el ángulo aquí nomás le voy a dibujar uno porque la verdad no es necesario que yo haga todos estos ángulos para demostrar la misma cosa ok entonces aquí le va se le va dibujando cada gestura de todas las manos estas en todos estos frames pero en esta ocasión nomás voy a hacer uno porque ustedes ya tienen la idea, ya saben como se hace y si no saben pues miren parte una para que vean como lo hice ok aquí nomás le voy a dejar estos pedazos así como están ok ok ya tenemos la mano de atrás y básicamente ya tenemos dos ángulos no tuvimos que esforzarnos tanto para para crear estos dos ángulos ok vamos a cerrar el el ángulo que sigue de aquí bueno yo creo que vamos a ver aquí extension workplaces donde lo tengo oh se me perdió aquí es donde vamos a dibujar un personaje más original y la manera que yo lo hago es que voy a hacer una copia de este nomás para orientarme más o menos paste in place lo voy a mover para aquí y lo que puedo hacer es que voy a mandar esta mano para atrás le voy a quitar todos estos puntos ok y aquí lo que voy a hacer es que voy a mover estos pedazos estas piezas un poquito quizás un poco para acá quizás esto un poco para allá vamos a voltear transform flip horizontal ok y acuérdense que no es necesario ponerle perspectiva ok esto lo vamos a dejar allí este quizás lo vamos a mover un poco para acá este brazo un poco para acá lo mandamos para atrás ok y ya según las partes que tienen que ser originales ustedes las van modificando como en esta ocasión este este oído yo creo que no va a ser necesario porque va a ir allí este va a ir aquí ok ok pero no lo quiero quitar completamente, nomás lo voy a mandar para atrás ese oído este ojo quizás no voy a ser un poco más pequeño y ya con eso por el momento tenemos algo con que trabajar ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacernos cuantas modificaciones este pelo quizás lo voy a mover un poco para acá atrás voy a poner Duplicate Symbol nomás para que sea un símbolo original aquí si es necesario le podemos hacer las modificaciones las modificaciones sonido que se esenciales con el lado de la casa lo que está pasando con el lado de la casa y este puede ser el lado de la casa y la dirección sonido que sea un símbolo original y la gomération que sea un símbolo original Ok, eso es suficiente. Escondemos eso y quizás lo movemos un poquito más para acá. Ok, el pedazo de enfrente también, duplicate y entramos y lo modificamos. Ok, entonces ahora ya tenemos un perfil que se ve más o menos así. Vamos a modificar a la cara un poco, porque esa cara estaba diseñada para enfrente. Otra vez, duplicate y ahora que está duplicado, simplemente hacemos el nuevo perfil de la marca. Ok. 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 Ok, ya tenemos el perfil que queremos, ya se va viendo un poco mejor, vamos a hacer lo mismo con la parte de arriba del torso, duplicate, lo duplicamos para que sea un símbolo único, aquí, sellamos esta parte, yo lo que me gusta hacer es convertirlo en guía, porque así me deja mantenerlo puesto, sin tener que borrarlo, pero no es publicado. Ok, vamos a dibujar, oops. Ya tenemos la parte de ahí, ahora modificamos esta parte. Vamos siguiendo la misma construcción, pero con un poquito de diferencia. Un bolsillo. Y yo creo que ya con eso, ya tenemos. Ok. Entonces una de las cosas que me gusta hacer a mí es que me gusta poner esta parte de la pierna abajo del torso. Ok. Así de esa manera cuando va dando la rotación, pues se queda ahí abajo. Ok. Ya ustedes tienen que usar su propia creatividad para decidir cuáles partes tienen que ser las partes únicas, cuáles partes van a cambiar, cuáles partes se pueden quedar igual. Eso ya es cuestión de su propia expresión artística, su propio diseño. Ok. Ya tenemos el 45 y obviamente esto es algo que pude haber cambiado diferente. Hice algo mal, como ya pueden ver este símbolo se me cambió exactamente a este. Entonces, a ver qué fue lo que hice mal. Que no lo duplique antes de modificarlo. Lo bueno es que, a ver, duplicate, lo podemos duplicar ahora y regresamos aquí. Como no borré nuestro arte principal, nomás lo hubiera dejado ahí abajo como guía. Puedo regresar a arreglarlo. Vale. 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 Ahí está. Lo arreglo y pues este se queda así como está. O sea que, lo pudimos arreglar. aquí quizás eso está muy grueso por enfrente ok, ya con eso ustedes le agarran la onda ya tenemos el ángulo número 45 las manos también obviamente se las recomiendo que las hagan únicas para que puedan tener ese ángulo específico pero como ya lo he demostrado no lo voy a volver a demostrar ok, o sea que si no lo vieron la primera vez nomás regresen el video en la primera parte y fíjense cómo se hicieron las manos ok entonces vamos a abrir el Puppet Producer, Extension, Puppet Producer nos vamos a ir al ángulo 45 antes de seguir modificando porque estas ciertas partes todavía tienen a la configuración de el ángulo o el perfil número 0 y eso no lo queremos entonces vamos a asegurar que borramos todo eso usando la goma está el borrador y ahora las configuraciones ya no las tienen están completamente vacías entonces ahora nomás vamos a meternos aquí la ceja la ceja la otra ceja el ojo el otro ojo la nariz la boca el pelo de atrás el cuello el torso de arriba la cintura la cintura ok la la pierna de acá la otra pierna ok la otra pedazo de pierna boom 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 super fácil ok ya casi terminamos y yo creo que ya con eso tenemos me falta la cara ok más le voy a ajustar ese pedazo y luego a donde me quedo el que vete la cara a donde ran acríjalo ahí dad n hijo hij iga pensar u Se me ha perdido uno de mis Pivot Points. Y esto pasa a veces cuando los Pivots no son borrados correctamente. Tenemos que andar buscándolos todos. Lower Torso, Upper Torso. Ok, vamos a dar uno, dos, tres. El cuello. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Por ahí tiene que estar, por ahí tiene que estar. Ok, se había puesto aquí encima del ojo, por eso es que no lo estaba viendo. Ok, la cara. Este lo vamos a mover para abajo. Aquí. Bueno, quizás aquí. Porque aquí eso no va a rotar la cara. Ok, ahora sí. Ya que tenemos el cuarenta y cinco, podemos seleccionarlo. Ok. Al cuarenta y cinco. Vamos al Auto Mirror. Y nos vamos de cuarenta y cinco a tres quince. Pum. Ya tenemos el otro ángulo. Ok. Y este está completo. Ahora vamos a hacer el otro ángulo. que es el lado noventa, que también se tiene que hacer from scratch. O sea, desde el principio. Excuse me. Entonces, lo que yo hago, es que hago el mismo proceso. Ah. No más, me preocupo por las partes que realmente son únicas. Por ejemplo, este torso. Bueno, le vamos a borrar los puntos estos. Ajá. Ok. Entonces, aquí. Vamos a empezar con esta cara. Duplicate Symbol. Está Symbol 1, Copy 2. Vamos a entrar aquí. Vamos a modificar un poco. Un poco. Ok. Ya este de aquí, lo que voy a hacer es que lo voy a mandar para atrás. Esta nariz. La vamos a mover para un lado. Si es que me dejan. Este. La ceja la voy a mandar para atrás. Entonces. Esta ceja y este ojo lo voy a poner aquí. Y esta boca la voy a poner ahí. Ok. Esta oreja. La voy a mover para ahí un poco. Ok. Este pelo lo voy a cambiar. Voy a hacer un símbolo único. Querido. Que me dejan. Deja. Deja. Clico. Quien. Deja. Pues. Este pelo también Duplicate Antes de modificarlo Gracias por ver el video Ciertas piezas no son necesarias cambiarlas Al menos que sea absolutamente necesario Como esta boca la vamos a tener que hacer completamente desde el principio Porque ya es un ángulo Diferente Y no hay manera de modificar Esta boca para que Para que sea adaptada a este ángulo O sea que la vamos a tener que hacer de nuevo Y también la nariz Pero en este ángulo anterior Es posible que si funcione lo vamos a dejar así Ok A veces simplemente Es cuestión de suerte Ok Vamos a ver El torso Ups Vamos a asegurarnos que estamos haciendo un duplicate Ok Ahora lo vamos a Modificar Ok Vamos a ver Ok Vamos a ver Ok Vamos a ver Estos brazos Voy a hacer un Los voy a convertir en un grupo temporal Nomás por el momento Control G Hace que se haga en un grupo Y los voy a unir Más o menos así Yo lo voy a poner en el mero centro Ok Y ahora vamos a mandar este para atrás Control V para quebrarlo Y luego Control Con la flecha de abajo Pum pum Y ahora quebramos este otra vez Pum pum Ok Que más Aquí Duplicate symbol Entramos a modificarlo Vamos a crear un Nuevo Tira Rafa Cp ос Tira 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 Gracias. Ok ya tenemos nuestra nueva parte y pues ya con eso por el momento yo creo que esta bien. Si quieren pueden poner esta parte arriba ya es cuestión ya según ustedes les guste. Ok, yo lo voy a dejar abajo. Ahora lo vamos a modificar, bueno estas manos también obviamente les recomiendo que hagan las manos únicas, duplicate y esta también porque una de estas manos estas no se pueden copiar inmediatamente porque una de estas manos enseña la parte de adentro y la otra enseña la parte de afuera o sea que estas dos también tienen que ser completamente originales. Entonces en esta mano se tienen que hacer las once manos pero como nomas estamos demostrando esto nos voy a hacer una mano. Ok ya ustedes saben como dibujar ya nomas le agregan según sus necesidades. con el dedo por fuera. Ya ustedes toman su tiempo haciéndolo bien. Ok y aquí la parte de la mano de adentro. Si. Y. Y. Gracias. Es posible que le arregle esta mano porque no me gustó mucho. Creo que para que quede bien tiene que estar así, más o menos. Y obviamente esto no es una clase de arte, es una clase de construcción. O sea que ustedes tienen que usar su propia creatividad para hacer sus propios dibujos. Aquí nomás les estoy enseñando como construir esto. Aquí se me pongo a hacer los dibujos perfectos, nunca terminamos. A ver, duplicate. Una de las cosas que yo hago es, vamos aquí a hacer trampa. Uso la boca, escogemos normal y pues la boca tiene que tener treinta diferentes dibujos en cada, en cada símbolo para que esté completo. Pero ahorita nomás estamos haciendo la primera vez, la primera, el primer símbolo. Bueno, la nariz también es la misma situación. Vamos a hacer un duplicate. Vamos a entrar, aquí le, una vez la voy a cortar, una vez le voy a dibujar una nueva. Bueno, ya tenemos un perfil. El 90, los zapatos, si quieren arreglar los zapatos, como les digo no siempre es necesario. Duplicate symbol y como es un perfil nuevo, le voy a agregar esto para poder encontrarlo rápido. Podemos entrar aquí, dibujamos el nuevo zapato. Después de estar Smart. El 5. 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 El 6. El 5. El 5. El 6. Ok, y en este perfil tienen que tomar dos cosas en cuenta, básicamente que las manos y los pies no son iguales, la parte de afuera, este brazo por ejemplo, este brazo y este pie se ve por fuera, cuando al mismo tiempo esta mano y este pie también se ve, este se ven por dentro, o sea que esta es la parte interior de la mano y esta es la parte exterior de la mano, es lo mismo con el zapato por ejemplo, si es un zapato básico obviamente usted puede usar el mismo, pero digamos que hay ciertos zapatos que tienen diseños en la parte de afuera y no lo tienen en la parte de adentro, o sea que es cuando se tiene que hacer diferente, a ver duplicate, entonces aquí vamos a hacer el zapato como en la parte de adentro. Gracias. Un momento voy a poner así para que vean que es diferente. Ok. Ok. Entonces, este pie vamos a hacer un grupo y este pie lo vamos a hacer otro grupo y lo vamos a traer directamente encima. Tiene que estar exactamente en el mismo lugar. Arrange, send to back, break apart. Ok. Y ahora, estos piezas están exactamente en el mismo lugar donde tienen que estar. Ya entrando al programa, como les he dicho, el programa le va a agregar la perspectiva. Por el momento, simplemente tiene que estar así. Creo que eso es todo por este perfil. Lo vamos a configurar. Antes de hacer eso, tenemos que asegurarnos que le borramos todo usando el borrador. Ok. Vamos a seleccionar la ceja. Vamos al 90. este ojo. Esta nariz. La boca. La cara. Ok. Vamos a traer esto para ahí. La oreja. El pelo de enfrente. El pelo de atrás. Este brazo. La configuración. La parte de la configuración es lo más fácil con el Puppet Producer. Ok. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que voy a mover esto unos cuantos espacios para la derecha, para la izquierda. Ahora movemos esto para encima de nuevo. Ok. El cuello. Y pues creo que eso es todo. No sé si me ha faltado nada. Normalmente este pedacito se pone aquí al lado de de enfrente de la mano. Ok. Vamos a seleccionar todo este pedazo. Vamos al espejo. De 90 al 270. Boom. Ok. Ahora nos falta un ángulo más. Normalmente esto se debería hacer originalmente desde el principio. Pero podemos hacer trampa. Podemos irnos aquí al 45. Y nos vamos del 45 al 135. Bam. Oh, y otra cosa que se me olvidó comentar es que en este ángulo aunque tengo un ojo y una ceja allá atrás que debería de configurarlo para que esté completamente seguro no lo configure. Deje esta ceja allá atrás ella sola. A mí lo puedo hacer aquí pero no es necesario porque la verdad esa parte va a estar escondida. O sea que es posible que Crazy Talk me dé un cuantos unos dos errores porque está así sin configuración pero como está escondido no es necesario. Ahorita ya lo acabo de configurar a fuerza. Pero no es necesario porque nunca se va a ver ese pedazo. Ok. Aquí tenemos el 135 vamos a quebrar aquí. El 135 que se ve exactamente como el 45 y eso es porque la silueta es exactamente igual. Vamos a quitar esto. Todos estos puntos los vamos a borrar porque ahora estamos trabajando con un oh pues la verdad fíjate no tenemos que quitarlos porque usamos el espejo. No sé por qué lo estaba quitando. No, no es necesario quitarlos. Estamos usando el espejo todo todo está exactamente como tiene que estar. Lo que tenemos que hacer aquí es lo mismo que hicimos cuando duplicamos este ángulo. Ok. Primero este brazo va a ir en la parte de arriba. Este brazo va en la parte de abajo el pelo de atrás se viene para enfrente y yo creo que ya con eso la verdad ya lo hicimos. Muy bien. Vamos a mirar aquí como quedó el cuello quizás lo movemos un poco para enfrente. Ahí está. Ya ustedes le van buscando la manera simplemente lo que estamos haciendo es creando un nuevo ángulo y ya le vamos modificando las partes según nuestro personaje según los niveles que queramos. Esta pierna va abajo. Esto se viene para arriba pero no mucho Ok. Ahora le vamos a modificar este pedazo Duplicate para asegurarnos que es completamente único Gracias. Gracias. Asegúrense que están haciendo símbolos completamente únicos primero, antes de modificarlos. Bueno, aquí lo único que va a cambiar va a ser que le voy a agregar esto para que se vea como que es la parte de atrás. Y de una vez le voy arreglando. Gracias. 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 el cuello quizás lo mandamos para atrás bueno ya esta yo creo que bueno también aquí están las manos duplicate symbol estas manos tienen que ser manos únicas para que funcionen bien y el 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 Gracias. No, esta no va así. Esta mano. Esta mano va así. Más o menos así. Esta mano tan fea. Bueno, pero el punto este que va más o menos así y a ustedes le van agregando según su estilo, según su propia forma de arte. Le van haciendo sus dibujos de la manera que ustedes quieren. Aquí nomás estamos demostrando la construcción del personaje. No necesariamente les estoy enseñando cómo dibujar, porque si eso fuera el caso, estuvieran en problemas. No necesariamente los dibujos. Bueno, ok. Más o menos así ya tenemos el ángulo hecho. Si necesitan hacerle modificaciones a los zapatos, pues se las hacen. No hay problema. Ya cuando estén listos, usamos el espejo. Nos vamos de 35, no. ¿Cuál es este? El 135 al 225. Ya tenemos la copia. Ya nomás nos tenemos que preocupar por los ángulos de arriba y abajo. Esto nos lo vamos a aventar bien rápido. Lo que voy a hacer es que voy a poner un candado en esta capa. Y simplemente voy a dibujar ciertas bases. Ok. Esta va a ser mi cara. Este va a ser uno de los brazos. Aquí está el otro. Este es la mano como se ve por enfrente. La cintura, más o menos así. Y el torso de arriba, más o menos así. Ya ustedes tomen su tiempo, hagan su arte. Perfecto. Ciertas cosas como los ojos, las cejas, las orejas. Eso no es demasiado importante en este ángulo. Si ustedes lo quieren hacer como parte de su personaje, pues lo pueden hacer. Pero dependiendo en el personaje, muchas veces que no es necesario agregar esas partes. Aquí vamos a hacer la pierna de arriba, la de abajo y el zapato como se ve de arriba. Le vamos a agregar el pelo de atrás y el pelo de arriba. En esta ocasión, voy a dibujarle. Tengo una capa de acá, separada. Tengo una capa de acá. Nomás para que vaya ahí en la capa de arriba. Lo convertimos en un símbolo. Es la tecla F8. Aquí también. El cuello F8. Una de las partes del brazo. Aquí también. La mano. El torso. Estoy imprimiendo la tecla F8 para convertir los pedazos en símbolos individuales. Si por alguna razón no quieren usar la F8, pueden irse a Marfa y convert to symbol y aquí lo pueden hacer. F8 es lo mismo. Ok. El nombre que le dan al símbolo, pues la verdad no importa mucho. F8. F8. Y ciertas piezas, por ejemplo, este pie, a mí me gusta entrar adentro y hacer que esta cruzita esté a donde tiene que estar el punto de movilización. El punto de registro, el punto de registro, esto en el centro, eso está bien, centro, centro, centro. Quizás esta mano va a ir conectada ahí. Centro, 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 el centro. Ok. Todo está bien. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, nomás vamos a agarrar esto, lo vamos a mover para abajo. Nomás lo vamos a... Le vamos a ajustar aquí las posiciones. Ok, aquí vamos a duplicar esto. Y esto. Vamos a usar control G para hacer un grupo. Y luego edit, duplicate. Ok. Modify, transform, flip horizontal. Esto, nomás le damos vuelta. Lo ajustamos. Ahí está. No se ve tan mal. Ok. Ok. Entonces, aquí vamos a quebrar este grupo. Y luego este. Y lo configuramos con el pop producer. Vamos a irnos para la parte de arriba, top. Ok. So, this is your front here. Back here. Ok. Esto sí. Ok. que está pasando. Se me había olvidado hacer la cara. Ok. La cara ya está hecha. Ok. Vamos a configurarlo de nuevo. Ok. Vamos a configurarlo de nuevo. Ok. La cara. El pelo de abajo. El pelo de arriba. Vamos a modificar esto para que se vaya como más o menos para el centro. Ok. Ok. El cuello. El torso. La cintura. Esto también lo vamos a poner en el centro. La pierna. Otra parte de la pierna. El zapato. El zapato. Ok. Estas son todas las partes importantes. Ya si ustedes quieren agregarle ojos o oídos a cualquier otra parte pues lo pueden hacer. Entonces aquí vamos al mirror. We go from top para el bottom. Ok. Nomás lo vamos a mover para aquí un poco. Y vamos a ver aquí. Vamos a revisar. Por que a veces no sale perfectamente bien. Tenemos que asegurarnos. Como este es el brazo. Ah. El brazo derecho. Cuando está mirando boca. Este también tiene que ser el brazo derecho. Como pueden ver. No se. No se. No se volteó bien. Completamente. No hay problema. Así que vamos. Lo hacemos modify. Transform. Horizontal. Ya con eso. Ya ven. La mano derecha. Ok. pero es como se ve por debajo ok entonces aquí este pie lo vamos a duplicar 71 copy aquí vamos a reemplazar esto symbol, swap symbol estamos buscando 71 copy ok, ahora lo vamos a modificar porque ahora estamos mirando la parte de abajo es la parte de abajo de mi zapato vamos a modificar aquí este punto vamos a poner ahí todo esto puede ir bien ustedes lo modifican según su personaje aquí le vamos a duplicar también la mano porque se ve diferente cuando se ve por debajo 66 copy ok, swap symbol ahí está 66 copy entonces vamos a ver como se ve no 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 Algo más o menos así. Y yo creo que por el momento ya tenemos. Vamos a probarlo. Déjame ver si configuramos los ojos. Ya no me acuerdo si lo hicimos en la primera parte. Sí, ya lo tenemos hecho. Muy bien. Acuérdense que hay varios ojos. Hay 13 ojos en cada ángulo. Y según su personaje, pues, esa cantidad de ojos que van a tener que dibujar es completamente diferente. Vamos a incrementar el tamaño del stage. Esto no es necesario que lo hagan. Nomás lo voy a hacer por la estética. Ahí está ya nuestro personaje. Vamos a entrar al Crazy Talk. A ver si lo podemos lanzar. Se acaba de lanzar en mi segundo monitor. Vamos a abrir cualquier actor. Y nos vamos para el character composure. Y aquí vamos a poner un save. Export movie. Aquí le voy a nombrar a nuevo. Ok. Y vamos a cambiar el Crazy Talk. Oprimimos el botón de SWF. Buscamos nuestro Flash Movie. Y lo importamos. Y aquí vamos a ver que. Como nos salió. Ok. Por el momento se ve todo bien. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Esto. Este botón. El Confirm More Triangle Settings. Se oprime cuando tu personaje no sale perfectamente con los niveles que habías asignado adentro de Flash. Esto te lo corrige. Vamos a dar una revisada nueva. Aquí me hace falta una nariz. Aquí no se ve bien. Ok. Por el momento todo la verdad está bien. Aquí definitivamente tengo que ver que es lo que me pasó con la nariz. Vamos a aquí. Entramos. Ok. Tiene la configuración. Entramos adentro. Y no tiene configuración. Entonces la seleccionamos. Cambiamos al panel de la nariz. La seleccionamos normal. Y. ¿Y saben qué? Como las narices son fáciles. Lo que voy a hacer es que las voy a duplicar muchas veces. Hasta llegar al 8. Ok. Ahora las voy a configurar las 8 narices. Estas narices se tienen que dibujar diferente según la expresión. Por ejemplo la nariz que va en el número 2. Es cuando el personaje está enojado. Por ejemplo aquí el número 4. Es cuando los ojos se hacen como para abajo. Y la nariz pues se hace un poco más apachurrada. Y ya según le van a hacer unas expresiones. Ya usted le tiene que hacer los dibujos diferentes. Para que cuando su personaje hable. Pues también las expresiones van cambiando. Y ya se hace un poco más. Y ya se hace un poco. Acabo de configurar todos. O sea que usen su imaginación. Hagan de suponer que. Tomamos nuestro tiempo. Y dibujamos todas las narices. Ok. Vamos a exportarlo. Nuevo. Dios. Ok. Vamos a traer. Ya cuando hayan hecho. Si ustedes han hecho modificaciones a su personaje. Y lo que están haciendo es actualizando el arte. Lo que les recomiendo es que. Ya si han hecho modificaciones. Pónganle sus check marks aquí. Para que su personaje no sea modificado tanto. Lo único que está pasando ahora. Es que vamos a importar el arte. Sin modificar. Lo que ya hemos hecho. Ahí está la nariz. Ok. Todo bien. Ok. Ahora lo único que tenemos que hacer. Básicamente. Es configurarlo adentro de Crazy Talk. Entonces. Aquí lo que se va haciendo es que. Se abre el Scene Manager. Vamos para Joint Mask. Primero. Y verificamos los. Los Joint Masks. No sé como se dirán en español. Son como unas mascarillas. Que te deja esconder cosas. Ciertas cosas del personaje. Por ejemplo. Si no queremos que salgan esas mangas aquí. En este ángulo. Pues las escondemos. Ok. Hacemos lo mismo aquí. Y según tu personaje. Ustedes le van a poder modificar. Las mascarillas. De diferentes maneras. Como aquí. Pues me dio suerte. Porque no. No hay mucho. Ok. Vamos a mirar el ángulo que sigue. Todo bien. Todo bien. Quizás este. Este pie. Lo traemos para arriba. Y quizás le agregamos la mascarilla. No. Lo ponemos atrás. No hay problema. A ver. Como se ve la mascarilla. Quizás un poco por acá. Ahí está. No está tan mal. Ok. No le veo tan. Tanto mal. Ok. Vamos a ver aquí. Como pueden ver. El programa le agrega su propia perspectiva. Aquí no me gusta como salió. Le vamos a ir. Ajustando. La mascarilla. Es posible que esto también. Vamos a mirar el cuello. A veces el cuello se tiene que cambiar de nivel. Como aquí. A mi me gusta mandarlo para atrás. Dependiendo en el personaje. Eso ya es cosa. Cuestión de arte. Es. Es cosa de ustedes. Como lo van haciendo. Según su gusto. Ok. Entonces. Básicamente ya está todo. Aquí. Aquí ya te veían de tener un personaje completo. A ver aquí. Esta parte no me gusta. Vamos a ver si la podemos arreglar. Aunque creo que si está arreglada. Nomás que a veces esto ocurre. Pero. Pero. I mean. Es parte del programa. Vamos a ir aquí al. Runtime Composer. Seleccionamos ese pedazo. A ver. Droid Mask. No me lo quiere ver. Vamos a ver aquí las capas. Right here. Vamos a ver. Vamos a ver. Por enfrente. Y aquí. Ok. No está tan mal. Ok. Yo creo que con eso no lo sabe. Ok. Este personaje. Ahora lo podemos. Le podemos dar un nombre. Original. Otra cosa que pueden hacer. Es hacerle su. Su posición. De de facto. Por ejemplo. Aquí le voy a. Mover así. Más o menos. Vamos. Ok. Ustedes la van buscando. Como quieran. Ok. No más para que tenga un poquito más de personalidad. Cuando. Cuando. Cuando lo están. Cuando están trabajando con él. Ok. Ya tiene su. Posición. Nos vamos para aquí. Abrimos el timeline. Y vamos para collect clip. Y lo ponemos en el. En el cero. Aquí le hacemos. Export. Vamos a hacer el 3D motion. Ok. Vamos a llamar default. Or default pose. Ok. Ya que tenemos esa. Ese file. Ese fichero. Lo podemos agregárselo. Al menú de acción. Action menu. Aquí. Aquí. Aquí está. Default pose. Creo que ese es. Tengo. Tengo varios que he hecho. Este era. Este de aquí. Ahí está. Ok. Entonces ya nuestro personaje. Tiene su. Su pose. Su pose. Así. De de facto. O sea que. No importa. Que. Que es lo que hagamos con este personaje. Ya tiene su propia personalidad. Aquí. Vamos a ver. Motion. En 3D. Vamos a ver. Move. Que camine. Ok. Va caminando. Ya así. Nosotros queremos que regrese a su. Punto de de facto. Nomás le hacemos. Right click. Default pose. Ya regresa. A su. A su punto. Pero no me gusta como quedó eso. Así que. Vamos a ver aquí. Si lo podemos arreglar. Short mask. Ahí está. Está pequeñito. Se lo vamos a dar un poco más grande. Ya. Se arregló. No hay problema. Ok. Ya que estamos satisfechos con nuestro. Con nuestro. Personaje. Action. Default pose. Remove animation. Ok. Lo que podemos hacer ahora. Que nos vamos para. Aquí. Custom character. Aseguramos que. Tenemos el nombre que queramos. Ya he puesto. Pose. Personaje. Personaje. Y ya tenemos nuestro personaje. Ahí. Ahí está. Ya. Ya. Según. Lo queramos usar. Simplemente. Lo arrastramos de ahí. Lo ponemos. Y lo podemos usar las veces que queramos. Y ya se lo quieren subir a la tienda de Reallusion para venderlo. Pues. Find file. Y este va a ser el fichero que van a ser el fichero que van a subir a la tienda para poder venderlo. Ok. Yo creo que eso es todo por el momento. Obviamente hay ciertas cosas que por cuestión de repetición no las volví a recrear. Las manos tienen que ser varias manos en todos los diferentes ángulos. Los ojos. Ustedes ya saben que tienen que ser diferentes ojos según las expresiones, las cejas, las bocas y las narices. Entonces, el personaje, pues, así se va animando. Y, pues, obviamente esta no fue una lección de arte. Pero sí, yo creo que cubrimos todos los puntos importantes. Y ahora ya tiene suficiente. Si es que miraron los videos completos, ya están bien armados para poder crear sus propios personajes.